Tengo una villa querida, un camino por el aterro Si yo me niego a seguir, la senta como me levanté Tengo una villa querida, un camino por el aterro Si yo me niego a seguir, la senta como me levanté Y mi sueño en un bosque caro, mi sol y mi vida eres tú Que te ilumina la luz, que te ilumina la luz Y mi sueño en un bosque caro, mi sol y mi vida eres tú Que te ilumina la luz, que te ilumina la luz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!